Pasar tiempo con nuestra mascota favorece la interacción con otras personas, regula nuestras horas de descanso, incrementa nuestros hábitos de higiene y hace que la tercera edad se venga muy arriba. Pero insistimos, esto es pasando tiempo con ellas, porque en cuanto salimos por la puerta, cuidado. Por eso vamos a compartir tiempo de calidad con nuestras mascotas viendo la primera peli. Y la segunda. ¡Con Juan el rescate! Fin de The Mascotas, el viernes y el sábado a las 9 y 10 en Disney Channel.